Lopi, Max, Max Veras, John Chombi, Arquivalo, esos nombres en verdad, Gabo, Speed, que es eso? Vamos, con la Uevo, vamos, 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 vamos. Esta es la UMP Ya, si la hacemos Oh, ok Primer kill No! Para acá Primer kill No te lo dejamos 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 No me mates No te lo dejamos No te lo dejamos No te lo dejamos Oh no! Ya tenía el raid Me faltan 95 de puntaje ¿Lo sacaste? No, me faltan 95 de puntaje Oh No, me faltan no, ya murió No, están cambiando de Riongo, ¿verdad? Gracias Ya, haz tu trabajo, Floppy Se mató Se mató Se mató Vamos Vamos Nos vamos Nos vamos Está el problema Está el problema Está el problema Madre mía, mi compañero Estaba en el trabajo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay que a mi lado, un vuelo Ya me captaron, 40 puntos para el RAID Bien, Fluff PHD Ya es 40 puntos para el RAID Yeah, RAID compañero Vamos Vamos, vamos, vamos Que estamos Vamos Vamos, que me meten, vamos Ya tengo RAID Ya, por lo menos le voy a meter unos 70 kills Si es que no muero tanto Por lo menos Ya fotear a mi hoy, hey No, 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 próximo run Próximo run, yo voy a terminar la partida Si, 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 próximo, próximo Como te gusta No, que, que manco que soy Manco es lo que me enoje Igual manera es Oye, que, oye, que Oye, están sapeando acá atrás, un spawn Ya, no van a salir No van a salir No van a salir Si, 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 si yo lo publico Mi voz no sale, no van a salir Si, si yo lo publico Si, si quieres yo te ayudo Para que salga tu voz Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Busco el RAID ¿Tú eres comentador? Yo comento mejor de lo que yo Si se nota Pero me sacó a raid Ah Ahí está Con la super weevil La P90 es el hijo de la P90 Este es su hijo No, 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 me mataron ¡Ey! Ay dios Ya, vamos Como están muy mal Bien, quien sacó eso, tu? Ah, yo Buena Qué tal prom, verdad Vamos a hacer el come back ¡Tejones! ¡Cantarado! ¡Y esta! ¡Yeeeeeeel! ¡La tripe de él! ¡Vamos, vamos, vamos, Fluffy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bolo, Diego! ¡Vamos! 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 ¡No mueras, no mueras! No, no puedo moverme! ¡No puede! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡Estoy en V! ¡Estoy en V! ¡Estoy en V! ¡Estoy en V! Imagina ¡Bien! ¡Bien, Kani! Oh, mani, fui mani Es que son de horrible Me da pena jugar ¡No, por favor! Esto lo había señalado ¡No! ¡Se mataron, no! ¡Se pute y cinco puto para el raid! ¡Se pute y cinco! ¡No! ¡Bájame mi culpa! Un tonto para ver el chat Bueno, pero yo estaba con el Draco Así que era muy imposible que... Bueno, quizás Cuidado, cuidado ¡Oh! ¡Oh! El pata está envechado de nuestro equipo Y el enemigo está a su costado echadito también No se da cuenta ¡Ay! ¡Ahí solo se mata, no! hay dubidir No, 3 ¡No se da miedo! ¡No! No me quedé sin bala implementation Ya está, ¿no? Bueno, esta partida tiene para durar porque estamos atrasando Me voy, me van a matar Oh, mierda, está todo acá Todo el equipo está acá Mátalo, porfa Atrás, atrás Ya no hay ¡Una bala! ¡Ve! ¡Una bala! No, no me la bloque Oye, oye Está con la bala, está con la bala además Necesitamos más gente para jugar para que sea nuestro Eh, a estas horas no hay que estar conectado Solo tengo 10, creo Un dos El da, el do Vamos Un dos Un dos Es la base esta a tope esta a tope si, vamos a ir en B si, vamos a ir en B si, vamos a ir en B si, si si, si si, si, si fluffy, en B si, vamos a ir en B tuvimos que ganarle si íbamos a los 180 tomando B ganaríamos no voy a dejar que salen trap, raid, lo pongo en B y ganamos esta partida madre mía vamos ahí chombie 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 les hemos destrozado el coco hemos tomado B me suicido chombie noventa aquí, santix no, diez más, por favor chombie chombie Voy a hacer Voy a hacer Que tal partida Así si da gusto jugar Larinete 8-10-10 Hasta el 100 Bien El último King 91 Que tal pro Casi los 100 Tengo que tomar fotos Tonto Así si da gusto Jesus